Son las 7.26 sobre las suites del Tequendama, comunicado de la Presidencia de la República, porque estaba dicho que Sandra Ortiz estaba allí, había reservado una habitación, un pequeño de esos apartamentos, para organizar, esa era la sede de la corrupción. Juan Camilo Maldonado. Néstor, muy buenos días. Pues el nombre del Hotel Tequendama Suites ha sido protagonista en el mayor escándalo de corrupción que rodea al gobierno de Gustavo Petro, el saqueo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres. Entonces, habrían pruebas en poder de la Fiscalía que demostrarían el pago de 22 millones de pesos para que allí, en esa suite, se hospedara por cinco meses Sandra Ortiz, la exconsejera de Regiones, señalada de participar como mensajera, presuntamente, en este entramado ilegal, y que por estas acusaciones ella es objeto en estos momentos de una investigación preliminal por parte de la Fiscalía General. Y como usted lo decía, Néstor, Schneider Pinilla fue el que reveló a los fiscales que en la cama King de la habitación donde estaba hospedada Sandra Liliana Ortiz, entonces alta consejera presidencial, ella y Olmedo se sentaban a contar los fajos de billetes, en su mayoría de 100 mil pesos. Pues bien, la Presidencia de la República acaba de publicar tres documentos negando que se hayan desembolsado desde el Gobierno Nacional pagos al Hotel Tequendama, a la Sociedad Tequendama Suites. El primero de ellos es una certificación firmada por Joana Hurtado Perea, coordinadora del Grupo de Comisiones y Viajes de la Presidencia de la República, en el que señala que en el sistema o en los libros de cuentas de la Presidencia no figura ningún pago a la Sociedad Tequendama Suites. Esta certificación revela que Sandra Ortiz, como consejera para las regiones, tuvo comisiones para viáticos en el país y en el exterior, pero como su puesto de trabajo es en Bogotá, nunca le entregaron viáticos para movilizarse por la ciudad por obvias razones. El segundo documento es otra certificación, esta vez firmada por Lady Joana Herrera, coordinadora del Grupo de Pagaduría de la Presidencia, donde el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República también dice que desde el DAPRE no se hizo un pago al Hotel Tequendama Suites ni tampoco a la Sociedad Tequendama Suites. Un tercer documento, recuerde usted que el actual gobierno tiene un contrato para eventos de logística con la empresa Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. Este documento viene del secretario general de Plaza Mayor Medellín, Mateo Molina Rodríguez. Y en este también se niega que se hayan desembolsado pagos al Hotel Tequendama o a la Sociedad Tequendama Suites. Estás escuchando Blue Radio.